Preguntaron si vuelvo a enamorarme Les contesté lo que el amor me ha hecho Sorprendidos se quedaron oyendo Que en este mundo no hay un amor sincero Que duele mucho no se los recomiendo Romperte el corazón en mil pedazos Dulces mentiras que juegan contigo Que sufras y te arrastres por el suelo Y que llores y no encuentres alivio Y aunque lo pidas que no te den auxilio Sufrir por amor Lo que me pasa por siempre darlo todo Esta tristeza me hostiga y mi modo Sufrir por amor Lo que me pasa por siempre darlo todo Esta tristeza me hostiga y mi modo Pues que le hacemos al fin ya pasó todo Y puro veneno Sufrir por amor Sufrir por amor Lo que me pasa por siempre darlo todo Música 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 Música